El Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central sindical de Ecuador y otras organizaciones sociales marcharon en diversas ciudades por el Día Internacional del Trabajo y por diversas reivindicaciones contra el gobierno del presidente Guillermo Lazo, quien afronta un juicio político de censura en el Parlamento de mayoría opositora. La principal marcha de los trabajadores en Quito recorrió varias calles hasta llegar a la Plaza de San Francisco en el Centro Histórico, donde representantes de los trabajadores exigieron mejoras económicas y seguridad. Lazo afronta un juicio político instaurado por una acusación de presunto peculado en la que, según la oposición, el mandatario supuestamente incurrió al continuar unos contratos de la flota petrolera estatal Flópec con la privada Amazonas Tankers, sobre los que realizó un informe la Contraloría. En las marchas de este lunes, los manifestantes gritaron consignas y acompañaron su caminar con tambores y carteles en los que hacían referencia a su lucha por la seguridad, la salud, el trabajo y la vida, así como en rechazo a la corrupción y el narcotráfico.